El sindicato que no es afiliado a FENATRADO está en componenda con las autoridades del puerto y ellos venden unos famosos tickets que solamente se venden en ese puerto a esos precios pero ok, nosotros no nos oponemos a comprarlos pero pedimos que los tickets se vendan en un lugar neutral ellos tienen la oficina de la venta de esos tickets dentro de la oficina del otro sindicato porque lo tienen completamente cerrado, los compañeros no están trabajando allá por lo menos el sindicato nosotros para trabajar, el sindicato Boca Chica, Santo Domingo y Jaina de ambos lados entonces allá hay un sindicato que no prohíbe a nosotros entrar a cargar nosotros en ningún momento tenemos inconveniente de cargar allá